Chavales, vamos a abrir este sobre de lección de futbolista de repetición inicio de temporada Se puede abrir dos veces y es un picardete, uno de cuatro de Total Rush, vanguardistas o centurión de 85 o más Es verdad que es pic uno de cuatro, así que lo quiero abrir con monedas, suerte, eh A ver, es uno de cuatro Entiendo que le puedo meter texto, ¿no? Sí, 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 qué maravilla, con tremendo texto, niño Vale, a ver, este de aquí Ezú Yo qué sé, a ver si lo tengo yo, me dijiste, fíchalo, es bueno A mí me pareció un mojón, pero bueno El segundo Vale, perfecto, ya le ha merecido la pena El tercero Agbedu Y el cuarto Martins van Laer, bueno, pues evidentemente vamos a cogerle a Chuameni En papel de promo, Pelé, la mejor carta del juego, Ronaldo Nazario Si quieres tener un equipo absolutamente increíble Ahora es más fácil que nunca con nuestros colegas Yusein Bai Yusein Bai nos trae la nueva promo Megabonus Donde los nuevos usuarios, usuarios anteriores Nos dan unos regalos, una cantidad de monedas Ahí lo tenéis, chavales Hasta 100.000, 200.000 monedas de regalo Es simplísimo, a través del enlace que tienes en la descripción Y con el código Lambert nos hacen un 6% de descuento Así que ya sabéis, chavales, el mejor equipo del juego ¡Código Lambert! Venga, chavales, vamos a abrir ahora los sobres Quiero abrir los sobres Esta es otra cuenta, eh De esta promo, ¿vale? No entiendo por qué ese sobre, ¿vale? 62.000 monedas No lo entiendo No tiene ningún sentido 62.000, ¿pero por qué? ¿Será 60? Se han equivocado, ¿no? ¿Por qué 62.000? Vale, F absoluta Vale, una cesión Bueno Ah, me ha dicho que si le doy a la... Ojo, eh Se abren todos Pero un poco lento, ¿no? Buf, ¿cuál quieres? Para probar Vamos a ir con otro Con otro Dice que le da igual los cedidos Vale F, entonces No es ni caminante Yo he abierto los dos picks Y son lamentables Bueno, pues ya hemos sacado un Chumeni Así que Yo lo que hemos visto Es que lamentables no son, ¿eh? Por lo menos es mi experiencia Vale Igor Este sí Otra vez Gabriel Jesús Pues mira Te voy a coger a Gabriel Jesús Porque aunque no uses cedidos Este puede estar cheto Y te da para un FUT Champions entero Así que bueno Mejor eso que cogerte a Igor Que no lo va a gustar absolutamente nadie Vale Madre mía Estos son de 500 Han unido a culo Pero vamos Eh Lamentable Qué peste Estos son de 500 Qué peste, eh Pero qué peste A ver Palacio Venga, otra vez Gabriel Perfecto Ahí está Pues venga Ahí tenés a Gabriel 30 partidos de Gabriel Jesús Qué buena carta, eh Así que bueno Para dos FUT Champions entero, niño Vale Quiero abrir los de promo Me ha dicho Que entiendo que son estos también Ojo, eh Que estos son de 270 mil Aquí Aquí puede ser que sí que les haga algo Pero los otros sean apestosos Tampoco tú Caminante Eh Pajor Peste Peste Puedo haber detrás Como esto se peta a veces y tal Nada, 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 nada Arrozazo, eh Pero, pero un arroz Pero un arroz pegadísimo Venga Venga Ay, que me he equivocado Otro Gabriel Jesús Mira, redondo Si es el hijo de Fernando, ¿no? Eh Forsberg Y Gabriel Pfff Santos malísimos Eh Yo qué sé Pues este Vale A ver si el siguiente sobre sí Ah, no Que aquí hay dos cedidos Vale Eh De 823 Para abajo Descarta ¿Cómo que de 823? Ojo La que este No entiendo Si de 823 Ah, de 8283 Descarte Vale, 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 vale Vale Vale, mire Millonetis aquí, niño A ver Hombre, por Dios A ver, ayer, ahora Tú No es ni caminante Que no se ve Que está oscurísimo Que está tan oscuro Que no se ve Que no se ve, ¿no? Tú, pero que es demasiado oscura La animación, ¿no? Demasiado oscura Se ha quedado pillado esto Mira, redondo Eh Nada Se fue la luz Se fue la luz Vale De estos ya no hay más Pero tenemos los picardos Esos tremebundos Uy, aquí no es Eh Que a mí me parece que tienen buena pinta Este Vamos a abrirlos 1000 points Aparte que 1000 tampoco es tanto A ver Vamos a empezar Por el segundo Me gusta el texto este extremo Uy, qué peste El cuarto Uy, qué peste Este de aquí Bueno, esto no está mal, ¿no? No tengo mucha idea yo Ese Palmer, ¿no? Pero puede ser, ¿no? Que este Palmer Es que es una carta un poco random Bueno 360.000 monedas, ¿no? ¿No? 360k Bueno, no está mal Salió rentable Y Savitzer Yo creo que el mejor es Palmer, ¿no? A ver El pique este a mí me mola, ¿eh? Savitzer Sí, sí El mejor Palmer, claramente Sí, sí, sí Vamos con el otro piqui Que quiere abrir más cosas A ver, a mí estos piques me están molando Yo los voy a abrir Pues a mí no le sale absolutamente nada Está claro Pero, hombre Ta Vale Ah, has empezado por los de promo Vale, vale Que han sido lamentables, por cierto ¡Uf! ¡Uf! ¡Los Chomenis los regalan, niño! ¡Madre mía! ¡Tú los Chomenis! Puede ser que no salga nada Hombre, por poder Puede ser que no salga nada Pero yo si tengo que abrir algo primero Abro estos piques Bueno Son Ah, ya lo tienes Lo tienes intras Bueno, da igual, ¿no? Que me da Vamos con el sabor a Codero, chavales 3.000 Oxypoids Muchísima suerte Tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta ¿Cuánto es? Espérate Es de El héroe es de 86 o más 3.000 points Ojo, ¿eh? ¡Suerte! ¡Uy, Dios mío! ¡Dios mío! Caminante, hombre, evidentemente ¿Delantero? ¿Francés? ¿Gubu? Bueno Se firma, ¿eh? ¡Gubu es buenísimo! ¡Gubu está bastante, bastante cheto! Yo lo firmo 450K Hombre, que si se firma Vamos 450K Es buenísimo, ¿eh? Está muy cheto ¿Y detrás habrá algo? Eh, buenas medias Madre mía ¿Tienes todas las cartas del juego, colega? A ver Yo creo que W, ¿eh? ¡Ah, que lo tiene RP! F F absoluto Vamos, chavales Con otro piki de estos Que nos está gustando el piki, ¿eh? Este lo tiene, por ejemplo Lo tiene gratis De los puntos De la app de PSN Así que los que Tengáis la app de PSN Siempre lo recomiendo, tíos Vale Eh, cuatro piquis Este es el primer chomeni Que hemos visto Que les ha hecho Unirrepentido Lo sabe todo el mundo, ¿eh? Stanway Vale Savitzer Uf Agbadoo ¡Uy, la peste! ¡Uy, la peste! Ya les va en la peste Pues Fíjate lo que te voy a decir No veo mal La de pillarte a Stanway Si te vas a hacer al Bowie S, tío Eh, porque la Stanway S También es de tal Vale, 80k Siendo una liga lamentable Yo he jugado contra ella No es nada No es mala carta, ¿vale? Casi 80k, ¿eh? Venga, chavales Vamos ya con mis picardetes Voy a abrir los dos Porque los he visto bien Pero claro, yo EA Sports ya no me quiere Desde que me dio las cosas que me ha dado Y no me va a salir nada ¿Me firmo? Vamos Vamos que si me firmo yo Un chomeni Esos que hemos sacado 200 O un Arnold Un Arnold, ¿verdad? Don Belén no importa a nadie Eh Loman, peor aún Ay, por favor Es suya, lo tengo Eh Otra vez la Tera No puedo, no puedo No puedo más No puedo más ya con la Tera Bella ir a este Madre mía Menuda peste el mío, tú Menuda pedazo de peste Mi pic Voy a abrir el segundo Voy a abrir el segundo también Pero vamos No confío No estoy confiante No, no lo estoy Grimaldo También lo tengo No confío nada No confío nada No confío nada Vamos con otro piqui, chavales Este con monedas también Los míos han sido un fracaso Los míos han sido un pestazo A ver este Vamos a empezar ahora por el centro Que sigue Vinicius Vale F En esta cuenta Hemos abierto Uy, 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 uy Eh Rodman La Rodman esa vale pasta, eh Y Griezmann Oye, de verdad Oye, de verdad Qué pereza Ya miro Qué pereza Qué pereza, tío De verdad Qué pereza, tío Qué pereza Griezmann 700.000 Y Rodman Pues no lo sé Pero no creo que sea barata Rodman, eh Y Rodman 500 Pero evidentemente Vamos a coger a Griezmann, tío Griezmann y Chuameni En los dos piques Qué dices, tío Ha sacado un millón de monedas ahí Venga, chavales Vamos a abrir otro Con monedas Eh Madre mía El sobraco este Cómo está gustando, eh Cómo está gustando, eh Mucha suerte, tío, eh Muchísima suerte Eh A ver qué tal Hemos sacado mucho Chuameni Bueno, el Griezmann ese Tampoco tiene ningún sentido Menos a mí A todo el mundo Menos a mí Vale Millot Vamos a ir por orden Millot Grimal Uy, este apesta culo Uy Qué peste Pestazo este Ha sido lamentable Así que bueno, chavales Ahí tenéis un videaco recopilatorio Hemos empezado a abrir La gente se ha animado A abrir player picks De estos de tienda Yo he abierto los míos Y un pestazo impresionante Pero hombre Bastante Chuamenis Hemos sacado Griezmann Eh Yo qué sé Mucha gente del chat Que le ha salido Que si Dembele Que si no sé quién Yo lo veo Un pick muy, muy, muy tocho No olvidéis Que se viene el Black Friday Y también quiere que mucha gente Se gaste las monedas ahí Hombre Si por alguna cosa tienes points Yo lo abriría ¿Con monedas? Pues me lo pensaría Claro Un chaval lo ha abierto Los dos con monedas Se ha gastado 300k Y ha sacado un millón Hombre Pues claro En ese caso Ha salido Chuamenis Ha salido Griezmann Claro Así sí Pero yo por ejemplo Los he abierto con points Y no ha salido absolutamente nada Así que bueno Yo creo que os podéis hacer una idea He de decir Que está bastante Pero bastante cheto Y me ha molado mucho Así que nada chavales Dejadme en comentarios Si lo habéis abierto alguno Si lo vais a abrir Y nada tíos Nos vemos en el próximo vídeo Y en el siguiente directazo ¡Gracias!